Algunos no saben lo que pasa entre las cosas que yo hago acá en TikTok, pero hay otros que sí entienden. Así que dale, Sam. Dilo, cosito lindo, preciosa. Buenas noches y buenos días con todos. Mi nombre es Alessi y quiero decir algo muy importante. Últimamente nuestra comunidad creció de una manera inmensa, nunca antes visto. Las cosas que hace Cañita es un personaje coqueto y conquistador y loco. Que él es un pillo que trata de buscar chicas hermosas para conquistarlas y sacar una sonrisa a la persona y a las miles de personas que observan el show. Pero últimamente muchas personas se tomaron muy literal las cosas que hace Cañita. Esas señoritas y Cañita dan un espectáculo para todos y todas ustedes. Con el fin de que se lleven una sonrisa y puedan sentir los capítulos de sus novelas como muchos dicen. Por otro lado me siento muy apenado por todo lo que está pasando. Porque el único culpable de todo esto soy yo y no ustedes, ni las chicas, el culpable soy yo. Eso es mentira, tú no tienes la culpa de nada. No todos son malas personas, pero crearemos la comunidad que estamos creando para poder traer nuevo contenido y cosas que nunca se han visto en TikTok. Pero todo poco a poco y a su debido tiempo. Recién cumpliremos un mes con todos ustedes y los amo y los amo por todo el tiempo que siempre estuvieron conmigo. Y siempre estaré agradecido de por vida. Sé que saldremos de esta por una comunidad limpia y sana sin toxicidad. Personas que lo único que hacen es sanar mis heridas y sacar el loco Cañita que llevo dentro. Tincho clito en la casa, siempre los amaré. Ahora ando derramando lágrimas de felicidad y de tristeza. Son la razón de mi inspiración y los amo con todo mi corazón. Chicos, yo espero que después del día de hoy recapacitéis. Y que aquí no hay nadie malo. Y que no le hacemos daño a nadie. Ojalá que... Y mira, íbamos bien, ¿eh? Íbamos bien, estábamos tranquilos. Hemos estado riendo, ¿no? La gente está portando mejor. Pero... No sé. Yo entiendo que al final a todo el mundo no le podemos gustar a todo el mundo, pero que es tan fácil como no ve a esa persona y ya. O sea, no tiene necesidad ninguna de tirarle odio, ni intentar joderle la cuenta, ni decirle cosas feas. Pues si no te gusta, no la veas y ya está. Pero no hagas daño a las personas, que somos personas y estamos detrás de una pantalla intentando haceros reír, pasando un buen rato con vosotros. Pues ya está, yo sé que no le puedo gustar a todo el mundo, yo lo entiendo, pero que me dejéis, que me habéis quitado ya cuatro cuentas, que yo no os estoy haciendo nada a nadie. Y lo mismo yo como las otras chicas, que no he sido la única a la que le estaría haciendo esto. Que yo sé que las buenas personas son más y que me quieren mucha gente, pero que al final los comentarios más los afectan, que es que somos personas. Bueno, gente, yo creo que queda más que claro que te están poniendo corazoncitos y los que estamos aquí somos más y mejor, como te dije en su día. Así que no, cuando veas que la cosa está mal, es mejor irse a dormir a tiempo que seguir y que te destruyan, ¿no? Porque eso tienes que tener en cuenta siempre. Así que todos los que están aquí, mira, yo antes de venir, les he dicho todos corazoncitos ahí, sonia corazones, ¿no? Y mira, todos están ahí, sonia corazones, todos, todos, todos. Ahora, no hagan que Alexis, caña, ¿no? como le llaman, pierda la fe y la esperanza de seguir creando contenido. Porque eso, eso siempre ha estado coordinando y ha estado haciendo todo lo posible a pesar de los altos y bajos que ha tenido. Ha estado aquí para todo su público. Entonces, no perdamos el buen ritmo que tenemos y vamos a apoyar. Vamos a seguir apoyando, vamos a seguir creciendo. Y bueno, esto queda aquí, sonia se va a ir a descansar, tranquila, misa. Digo, este nosotros vamos a hacer el live tranquilo. Así que gente, no se preocupen, estén tranquilos. Saben que a las finales todo esto es para un contenido para vosotros, ¿no? Pero bueno, ojalá que puedan pensar la gente que tira hate y que piense antes de tirar cualquier mala palabra porque se ofende la gente. Y es un mal rato, todo el mundo tiene familias, mujeres, ¿no? Tanto hermanas, primas, cuñadas, mamás. Entonces, tienen que estar tranquilos, gente. Hemos dicho de venir mañana, hemos estado aquí. Hasta que se ha levantado y el mismo me ha escrito, ya, voy a ver, para grabar, ¿qué es esto, qué es lo otro? Y eso es bueno porque antes no tenía ganas. Él prendía por ellos para que todo el mundo esté contento y se iba a dormir, que no quería ni que terminara el día, ¿no? Entonces, es feo eso, ¿no? Y ahora, al contrario, ahora se despierte, lo primero que hace es ver qué va a grabar y todo. Y eso es un paso que ha dado en grande, ¿no? Y no hagamos que retroceda. No hagamos que retroceda. Ya está avanzando, no hagamos que retroceda. Sí, yo pienso que se merece que todos hagáis un esfuerzo o que todos hagamos un esfuerzo y que se lo pongamos más fácil. Que todo lo que ha luchado y todo lo que lucha día tras día por tener su comunidad, por hacer su contenido, por haber manchado por algunas personas y que ya estáis, que cambiéis y que intentéis... Que ya entendemos que a todo el mundo no le podemos gustar, pero que os hagáis críticas constructivas o directamente os calléis la boca y no tiréis odio ni hagáis nada. Si no os gusta, pues no lo veáis. Si está haciendo directo conmigo y yo no os gusto, os salís del directo cuando me vayáis, os conectáis y ya está. Pero no tenéis que decir cosas feas porque no solo me afecta a mí, a Cañita también le afecta. A Cañita no le gusta que nos tiréis hate porque se siente culpable y él no tiene culpa de nada. La culpa la tienen las personas que dicen las cosas malas, pero al fin y al cabo le estáis haciendo a él sentirse culpable y le estáis haciendo daño a él. Aparte de a nosotras, a nosotros también sí, nos queréis hacer daño, muy bien, nos lo hacéis. Pero es que a él también y a él le queréis, pues pues hacedlo por él, por lo menos. Si nosotros os damos igual, hacedlo por él, que es el que se lo merece. O sea, se merece todo lo que tiene y todos los comentarios bonitos y todas las cosas, se lo merece. Y no es justo que lo estéis manchando, todas las personas que lo estáis manchando. Así que de verdad, hacedlo, lo miráis, cambiáis y ya está. Porque es que estáis cargando todo. Y estáis quitándole las ganas de acceder. Ahora, por ejemplo, ya no quería acceder esto porque le quitáis las ganas, porque no le gusta que hagáis eso. Entonces, ¿qué estáis ganando vosotros haciendo eso? No estáis ganando nada, al revés. Bueno, ya, yo creo que ya ha quedado claro, ya... Tranquila nomás, ahí vamos a estar coordinando cualquier cosa, ¿vale? Ahí escribe un buen interno. Gente, si les quiere mucho, gracias por todo el apoyo de siempre. Soy lo máximo, gente. Soy lo máximo. Sonia, te recomiendo andar descansada tranquila y te recomiendo que aprendas a desactivar el chat. Eso a veces ayuda mucho, ¿vale? Pero no sé cómo se hace. Por eso te digo, entras a YouTube y pones cómo desactivar el chat. Y ahí sale, en opciones. ¿Vale? O si no, ¿vale? O si no, tus moderadores. Así que métete una lavada de cara con agua fría que se te pase todo. Tómate el balde ese de leche con colacao, no sé, que te metes ahí, la galleta, no sé. Y a dormir tranquila. Mañana será otro día con más y mejor. Mañana estamos con toda la actitud y listo. Y esto ya, tranquilo. Estamos coordinando, ¿vale? Por estar siempre y por querer apoyarnos a todos y por ayudarnos siempre. Venga, va. Te vuelvo a ver llorar y me voy para tu casa y te caigo, ya verás. Pues entonces lloraré para que me vengas a ver. No, no, no llores. Venga, vamos. Cuídate. Chau, gente. Se les quiere mucho, choclitos. Adiós. Chau, chau.